No te sigo mucho si no te la pongo arriba. Pues vale. Hola, hola, bebé. ¿Cómo estás? A ver, primero preséntate, por favor, porque hoy es una presentación muy importante para ti. Hola, yo soy Caleda K. Interpreto a Juanito en esta gran, gran novela que se llama El Maleficio. Y pues les cuento un poco de mi personaje. Juanito es un niño muy alegre, que no tiene amigos en el cole, pero desde que conoce a Enrique de Martino ¿Cómo empezamos? Pues se convierten en mejores amigos. Y pues la verdad es algo que les gusta mucho compartir porque a Enrique de Martino lo ve como una figura de familia, una figura paterna, un amigo que nunca tuvo en realidad. Y en sí ese es un poco de Juanito. ¿Cuál fue la escena más difícil para ti para hacer? La verdad, ninguna. Yo todas las hago con una gran felicidad, con una sonrisa. Y se me hacen muy fáciles de hacer. Cargando un papelón sobre tus hombros. ¿No te espanto? No, no me espanto. La verdad, a mí me gusta el terror, el sufrimiento, o el miedo, pero de una buena manera. Yo siempre le digo a mi hermana, porque a ella sí le da miedo, tú no le tengas miedo al miedo, es que el miedo te tenga miedo a ti. Oye, te hemos visto en otras novelas, pero ahorita estás cargando tus hombros del protagónico. O sea, ¿qué se siente? Pues, este, muy bonito. Se siente tranquilo. Es muy bonito compartir pantalla con Ferrando Columbo, con Jacqueline Andere, con Marlene Pavela, con Julián Gil, con Sofía Castro. Ay, no, mejor ni te digo, porque si no, no te rino. Pero, este, es muy bonito. La verdad, me siento muy feliz de trabajar con este gran elenco, y muy agradecido con el vuelo Castro y con Julián Gil. Oye, ¿y tu personaje es del lado del bien o del mal? Eh, mi personaje es... Ay, no sé, pues... Ya lo verán ahí, porque este sí no te lo puedo decir. Ya lo verán, ya lo verán. ¿El consejo te dan los mayores, eh? Porque, pues, está Jaqueline, precisamente Fernando. ¿Qué te dicen? Pues, me dicen que siempre, este... atento, que preste atención a cualquier cosa, y que nunca... nunca pierda esta persona que soy yo. Excelente. Oye, ¿cuántos años tienes? Tengo 12 años. ¿12 años? 12 años. Muchos se tardan hasta 40 años para llegar... Protagonista. ...de 40 años para llegar a un protagonista. ¿Cómo ves? ¿Cómo te sientes? Ya lo dijiste, pero ¿cómo ves la situación? ¿Tienes 12 años si eres protagonista? Pues, la verdad, yo me siento muy, muy bonito. La verdad, sí, a lo repito, me siento muy bonito, cómodo. Y siento una gran felicidad. Siento algo que, pues, creo que... no he logrado sentir hasta hace poco. Y es en esta novela. Oye, ¿cómo te sientes de estar rodeado de primeras actrices en tu anterior trabajo? Fue Diana Bracho y aquí, Jaqueline Andere. Pues, la verdad, feliz y agradecida por la vida que me tocó aquí. Oye, ¿cómo combinas la escuela, tu vida personal con las novelas? Pues, tomo clases en línea. Tomo clases en línea y, la verdad, eso me ayuda bastante. ¿No se te complica la escuela, entonces? No, tengo un buen promedio, muy buen promedio. 9.5, ¿eh? Cuando quieras, cuando quieras. Me imagino que esa debe ser una condición de tus papás para dedicarse a esto. Sí, también, también. Yo, desde chiquita, puro 9, 10. Una vez un 8. Excelente. No me gané mi dulce en el clínico. ¿Alguien en tu familia es actor, o algún es cantante, algo? Pues, tengo un tío que es, este... uno se llama productor y también es cantante. Y creo que ya, de mi familia, nada más somos los dos. Pero yo, obviamente, soy... Mi tío, mi tío se llama Andy. Lo pueden encontrar en las redes como Garzón Clip, que es su productora, o Andy Garzón. Oye, ¿qué proyectos has hecho antes de este? ¿En dónde has estado? ¿Dónde te moviste? Y, obviamente, en este. Ayer de Divisata también tuviste el protagónico. Sí, sí. Te vimos cantar, también. Y yo, yo con mi gallito, aquí, ¡oh! Excelente. Oye, ¿qué te gustaría hacer más adelante? ¿Sigir en la actuación o cantar o algo así? A mí me gusta mucho actuar. Me gusta hacer de todo, todo. Y mucho de acción. Me gusta mucho de acción. Desde grande quiero pura película de acción. Bueno, también de todo, obvio. Pero me gusta mucho la acción. Pues, muchas gracias, éxito. Muchas gracias. Por favor, invita a la gente que vea. Que invite, por favor. Ah, pues, yo soy Kaleda Kapp, interpreto a Juanito en esta gran novela, El Maleficio. Y los invito a que vean, obviamente, El Maleficio por las estrellas a las 9 y media, este 13 de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!